Muy buenas y calurosas tardes de viernes, amigos. Para los que estéis al otro lado del charco, fresquitas tardes de viernes, ¿verdad? Hoy te voy a hablar de una idea para una cena rápida y deliciosa. Y se prepara en un momento. Vamos a hacer una empanada. Una empanada quiere decir pan por arriba, pan por abajo, ¿vale? La cocina es en el horno, pero solamente vamos a utilizar el horno durante la cocción de nuestra empanada. Porque la vamos a rellenar de verduritas y para evitar tener el horno más tiempo del necesario, digo, la verdurita la tengo aquí asando. Mirad, tengo un poquito de cebolla, que le he puesto aceite, sal y pimienta, y tengo unos pimientitos rojos, que también los he salpimentado, les he puesto un chorrito de aceite, los he envuelto en papel de plata, y aquí, mientras ahora preparo la masa, que se hace en un momento, se va a ir asando toda la verdurita. La masa de empanada que vamos a hacer es súper sencilla, porque se prepara solamente con tres ingredientes, y en un momento, y tiene un montón de ventajas, aparte de que queda muy crujiente, las ventajas son que no necesita levadura, que no necesita tiempo de fermentación, y que la tenemos lista en 15 minutos, mientras se asa nuestra verdura. Así que vamos a preparar ya la masa, con las manos en la masa. Para hacer esta masa tan sencilla, solamente tenemos que mezclar todos los ingredientes en un bol. Mirad, harina, harina normal de todo uso. Todo el mundo tiene harina en su casa, y esta es la harina que nos hace falta. Ponemos un poco de sal, así, un buen pellizco, y echamos los líquidos. Hacemos aquí un volcán, echamos la leche, echamos el aceite, es un aceite suave, puede ser un aceite vegetal, o un aceite de oliva suave. Y ahora, solo tenemos que mezclar. Una vez tenemos la masa así, pues ya metemos las manos para terminar de amasar un poquito. La masa ya está perfectamente maleable, y ahora te voy a contar un truquito que hago yo siempre con las masas de pan de este tipo. Me voy a poner un chorrito de vinagre, mira, mira, un chorrito de vinagre así, y esto va a hacer que nuestra masa quede mucho más crujiente. Pruébalo, ¿vale? Y en el sabor no lo vas a notar prácticamente. Lo integramos bien. La paso aquí a la mesa. Es maravillosa esta masa, no se pega. La maso un poquito así, formando una bolita, unos pliegues así para adentro, y la voy a dejar reposar 15 minutitos. Con 15 minutos de reposo es suficiente. Ya tenemos lista nuestra masa de empanada. Ponle encima un papel film o un trapo para que no se reseque, ¿vale? Después de 20 minutos tengo ya los pimientos, mira, bien blanditos. Los he apagado, que suden un poco, unos 5 minutos, y ahora lo que voy a hacer es pelarlos muy bien y cortarlos a tiritas. Mira qué maravilla. Asados en la sartén, simplemente con un poco de paciencia, tenemos los pimientos que se pelan perfectamente, ¿lo ves? Mira. Y la cebollita, mira cómo me ha quedado. La ponemos aquí. Tenemos la verdurita perfectamente pelada, ya la voy a trocear un poquito a cuchillo, ya verás. Y los pimientitos, pues así también en tiras. Sazonamos un poco la verdura al gusto, tío, con un poquito de pimienta, un chorrete de aceite de oliva virgen extra, y ya tenemos el fondo de verduras de nuestra empanada. Pero aquí faltan ingredientes, ¿eh? ¿Qué te creías? ¿Que solo le iba a poner verdura? ¡Ja, ja, ja! ¡Nigero! La masa la vamos a dividir en dos. De las dos partes, una va a tener que ser un poco más grande que la otra, ¿vale? Ahora lo vas a entender cuando lo veas. Mira. Y esta parte es un poquito más grande porque va a ser la parte de abajo de nuestra empanada que va a cubrir el fondo de nuestra bandeja de horno. Con un rodillo, poquito a poco, en todas direcciones. ¡Vamos! Bueno, yo ya tengo mi masa estirada con arreglo a mi fuente de horno, ¿lo ves? No te preocupes porque sobre masa, por todo alrededor, porque la vamos a recortar. Mirad. Con un cortapastas o con un cuchillito, mira lo que hacemos. Vamos a cuadrar y va a quedar súper perfecta, ¿vale? Y estas tiritas, guárdalas así enteras porque luego vamos a hacer algún dibujito por encima, ¿vale? Un poquito de jamón, unos dátiles y un poco de queso de cabra. ¡Menuda combinación, amigo! Lo primero que voy a poner en este relleno es verdurita. Tenemos que llegar con el relleno así, pero dejando un espacio aquí al borde para luego poner la otra capa de masa y cerrar los bordes, o sea que no llegues hasta el final del todo, ¿vale? Más o menos así. Unas tiritas de jamón. Lo cortamos así un poquito y lo vamos colocando allá. Fíjate cómo lo estoy colocando, porque luego cuando lo corte, no quiero que me salga el trozo de jamón, por cierto, este jamón es serrano, pero que si quieres poner ibérico, si es o tú y ya, ¿verdad? El queso de cabra, que lo tengo bien fresquito porque lo acabo de sacar de la nevera. Esto es importante, ¿vale? Porque hace muchísimo calor, mirad. Vamos a poner un buen trozo encima de cada porción. Y ahora, si te queda un trozo de queso de cabra, pues lo pruebas, porque está muy bueno. Un poquito más de jamón así, que no nos falte de nada, que no, que no. Ahí. Bueno, más o menos, ¿vale? Y ahora vamos a poner unos dátiles, que yo los voy a trocear un poquito así y le van a dar un contrapunto dulce buenísimo. Madre mía, ya me estoy imaginando la cena está tan cómoda en el sofá de casa porque no te ensucian las manos. Coges una servilleta, te sientas en el sofá de una película o si te gusta el fútbol y te pones a comer tu maravillosa empanada. Y ahora vamos a estirar lo que va a ser la tapa, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya la tengo, ¿vale? Esta la vamos a cuadrar aquí un poquito. Guardamos las tiras, ¿recuerda? Y ahora lo único que falta es dejarla caer sobre el relleno. Vamos a ver, ¿qué ojo tienes, Guille? ¿Qué ojo tienes, Guille? Guille, muy bien, sigue. Guille, Guille, vamos, Guille. Me ha quedado perfecto. Vamos a empezar a cerrar las puntas, así, hacia adentro. Mira. Con el dedo, vamos cerrando. Esto es súper fácil, ¿eh? Hay gente que tiene verdadero arte para hacer estas cosas y son muy artistas, ¿vale? Se trata de que quede cerrado. Vamos a hacer unas tiritas así para delimitar un poco las porciones, aunque ya te digo yo que estas cantidades y esto que he hecho yo no lo vamos a comer entre tres, yo tengo duda, ¿eh? A lo mejor dos. Bueno, más o menos. Sí te ha quedado un poco de masa. ¿Cómo me ocurre a mí? Amásala. Y aquí tienes una masa para hacer tartaletas buenísima, que las puedes rellenar en dulce o ensalado, tartaletas, ya sabes, ¿no? Solo falta que pintarla un poquito con huevo batido por todo y mientras hago esto, pues te diré que tengo el horno ya precalentando a 200 y ahora cuando lo meta, lo bajaré a 180. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenga unos agujeritos la masa para que respire así. Lo puedes hacer con un tenedor o lo puedes hacer ya que yo con un cuchillito hacerle así unos agujeritos, unas pequeñas chimeneas, ¿vale? Así. Y así vamos a hacer que salga el vapor de agua que se genera dentro de la empanada y no nos la ablande y nos quede bien crujiente. Vamos al horno. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 30 minutos. Pero yo vigilo, porque puede ser un poquito menos, ¿vale? 180 grados, 30 minutos, sin ventilador y te enseño cómo queda. ¡Qué contento estoy! Porque mira qué aspecto tiene esto. Mira, mira la masa que no se pega. Mira qué maravilla. ¿Sabes cómo mejor está? Cuando la dejas templar, la dejas un ratito. A mí me gusta prepararla por la mañana y cenarla por la noche. La corto en trocitos. Me pongo un plato encima de la mesa, en el propio sofá, y te pones ahí a ver una buena peli. Córtala, métela en un tupper y llévatela a la playa, ¿vale? ¡Prepárala el día anterior! Esto está dos días en perfecto estado. No hace falta guardarla en el frigorífico. Es que todos son ventajas con esta masa. Espero 10 minutos y vas a ver cómo se corta y qué aspecto tiene. Mira, mira, mira. Bueno, ¿qué opinas? Mira. ¡Guau! Amigo. Mira qué cosa más rica. Ala, yo ya tengo la cena de esta noche. Es comodísimo. Llega el fatídico momento de la prueba. Queridos amigos, no dejéis de probar esta receta tan rica, tan sabrosa. Nos vemos en el vídeo del domingo, ¿vale? Y yo, mientras tanto, aquí, pues mira, tan ricamente. ¡Ay, qué rico está esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!